Hola que tal como están en este vídeo les quiero mostrar este ejemplo de la aplicación de un comparador de cruces por cero utilizando el amplificador operacional tl084 si para esta aplicación estamos haciendo uso también de un diodo zener en este caso es el 1n751a bueno apreciamos de que el amplificador operacional tiene conectada la entrada inversora a tierra mientras que la entrada no inversora la vamos a conectar a una fuente sinusoidal esta fuente sinusoidal va a tener una amplitud de 5 voltios y una frecuencia de 60 hertz también vamos a alimentar el amplificador operacional con un voltaje simétrico de más 12 voltios y menos 12 voltios si a la salida de nuestro amplificador operacional vamos a colocar un diodo rectificador el cual es el 1n4148 para eliminar el semiciclo negativo de la onda de salida ya saturada sabemos que después de utilizar o bueno a la salida del amplificador operacional vamos a obtener es la salida saturada tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo entonces vamos a eliminar el semiciclo negativo con el diodo rectificador si después de eso queremos que a la salida de nuestra resistencia de carga tengamos un voltaje constante de 5.1 voltios para lo cual estamos utilizando el diodo zener si este diodo zener es el como ya había dicho 1n751a que como voltaje zener tiene un voltaje de 5.1 voltios con una corriente zener de 20 miliamperios si sabemos que para poder configurar o para poder trabajar con el diodo zener en la zona de disrupción tenemos que trabajar con una resistencia limitadora de corriente si bueno a la salida de nuestro amplificador operacional nosotros vamos a tener como ya había dicho voltajes de saturación de más 12 voltios y menos 12 voltios con respecto a la entrada si al colocar el diodo rectificador vamos a reducir el semiciclo negativo y a la vez el voltaje va a disminuir en 0.7 voltios ya que es lo que va a consumir el diodo rectificador si bueno con eso aquí en este punto o a la salida del diodo rectificador más o menos vamos a obtener un voltaje de 11.3 voltios si listo ahora si es que nuestro diodo zener va a estar en operación quiere decir que en este punto o la resistencia de carga va a haber un voltaje de 5.1 voltios con una resistencia de carga de 10 kilomios entonces la corriente de carga va a ser de 0.51 miliamperios bueno y sabemos que por la ley de kirchhoff la corriente que va a circular por la resistencia en serie al diodo zener va a ser la sumatoria de la corriente que fluye por la resistencia de carga y por la corriente más la corriente que fluye a través del diodo zener y el datasheet del diodo zener nos indica que para que éste funcione en la zona de disrupción necesita 20 miliamperios entonces sumamos esta corriente más esta corriente y nos da una corriente total de 20.51 miliamperios si y como sabemos de que aquí tiene que caer 5.1 voltios y aquí en este punto tenemos un voltaje de 11.3 la diferencia sería de 6.2 voltios con esos dos valores aplicamos la ley de ohm y obtenemos que la resistencia en serie al diodo zener tiene que ser de 302.3 ohm pero lo más cercano a la realidad es una resistencia de 300 ohm si ahora le voy a dar play a la simulación para mediante los escopios veamos el comportamiento de las señales si bueno hemos conectado previamente el osciloscopio a la entrada o a la onda sinusoidal si también hemos conectado el canal p a la salida del amplificador operacional el canal c está conectado a la salida del diodo rectificador y por último el canal d está conectado a la resistencia de carga vuelvo a darle play a la simulación y vamos a deshabilitar el canal b el canal c y el canal d para poder apreciar sólo la onda sinusoidal sinusoidal de entrada si la cual como había dicho tiene una amplitud de 5 voltios y una frecuencia de 60 hertz bueno tenemos el voltaje de división a 2 voltios eso quiere decir que desde aquí tenemos 2 4 y la mitad de un cuadradito serían los 5 voltios y para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo ahora vamos a habilitar el canal b y el canal b nos va a mostrar la salida del amplificador operacional como vemos la salida del amplificador operacional es una onda cuadrada saturada en más 12 voltios y menos 12 voltios para el ciclo negativo no ya que cada vez que cruzamos por cero o bueno cada vez de que la onda de entrada cruza por cero a la salida obtenemos el voltaje de saturación máximo que es de 12 voltios y cuando la onda cruza por cero hacia el semiciclo negativo la salida nos va a mostrar la saturación mínima que es de menos 12 voltios si ahora vamos a deshabilitar el canal b y vamos a habilitar el canal c el canal c nos va a mostrar el voltaje después del diodo rectificador rectificador y como apreciamos hemos eliminado o el diodo rectificador ha eliminado el semiciclo negativo vamos a volver a activar el canal b para apreciar los puntos no vemos de que hay una caída de tensión ya que el diodo rectificador va a consumir voltaje si alrededor de 0.7 voltios según la teoría bueno entonces estamos apreciando que el diodo rectificador está eliminando el semiciclo negativo así que vamos a volver a deshabilitar el canal b si y por último vamos a ver el comportamiento de la resistencia de carga habilitando el canal d como apreciamos que tenemos de color verde la señal de salida en la resistencia de carga la cual es constante a 5 voltios ya que estamos utilizando un diodo rectificador rectificador un diodo zener si entonces hemos regulado el voltaje de salida a los 5 voltios necesarios eliminando el semiciclo negativo de la onda de entrada si vamos a deshabilitar ahora el canal c para mostrar la entrada de nuestro circuito y la salida final no entonces en otras palabras voy a dar esto para la simulación estamos mostrando la entrada sinusoidal y la salida vista desde la resistencia de carga entonces le volvemos a dar play a la simulación y apreciamos de que cuando la onda sinusoidal se encuentra en el semiciclo negativo a la salida vamos a obtener 0 voltios y cuando la onda pasa por 0 y entra al semiciclo positivo a la salida obtenemos 5 voltios constantes luego cuando la onda vuelve a caer o pasa por 0 hacia el semiciclo negativo a la salida volvemos a obtener 0 voltios y cuando la onda vuelve a pasar por 0 y sube hacia hacia el semiciclo positivo a la salida volvemos a obtener los 5 voltios constantes si esto de manera ininterrumpida y de esa manera estamos observando una aplicación de el amplificador operacional tl 0 84 y de un diodo zener bueno espero que este vídeo les sea de ayuda ya saben suscríbanse al canal dejen comentarios y compartan el vídeo eso sería todo muchas gracias